¡Hola bebés! Espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy son como las 8 de la mañana más o menos y ahorita vamos a ir a casa de mi mamá porque ayer me llegaron algunos paquetitos así que voy a recogerlos, entre ellos un adaptador y unas pestañas. Así que vámonos y pues ya vemos qué más nos surge en este día. Ya estoy en casa de mi mamá, bebés, y miren, pedí otra cosita de nuestro secreto y algo de Mercado Libre. Así que vamos a abrirlos para ver qué es, si sirve que mi hermanita también ve qué es. Miren, esto es lo que me pedí de nuestro secreto, tres pestañitas de Luis Torres. La verdad es que me pedí el mismo modelo porque me gusta mucho y pues nunca están de más. Ya ven que les había dicho que no tenía ningún plan, pues vine a almorzar con mi mami y con mi hermanita. Y miren, nos pedimos unos chilaquiles, mi hermana se pidió unas enchiladas. Así que provecho. Miren, esto es lo que voy a comer. Y un juguito de café. Miren qué hermoso arbolito de Navidad. Ya se siente la Navidad. Qué bello. Estamos en NYX porque vine a comprarme un Navidad. Me quiero llevar uno de estos, de los que están súper famosos, pero estoy viendo qué tono me voy a llevar. Miren, estos son los labiales que estoy buscando. Cuesta en 319, me voy a llevar uno. Yo creo que me voy a llevar este. Este me gusta. Miren, bebés, me compré al final este labial que obviamente van a estar viendo un video acerca de esto porque vi muchos videos reseñas y yo también voy a hacer uno de una primera impresión. Andamos de compras, bebés. Miren, compremos algunas cositas para mi mamá y para Mari. Miren, estos tenis están súper padres. Ahora estamos en Walmart. Miren, Mari está escogiendo una vela. Ya es hora de poner mi arbolito porque ya no puedo dejarlo pasar más tiempo. La verdad es que todavía no consigo lo que voy a poner aquí arriba, pero tengo muchas ganas de ponerle un moño como súper, súper grande y súper bonito. Pero pues ya, ya lo voy a empezar a adornar y obviamente ustedes me van a acompañar en este proceso. Y pues nada, vamos a empezar. Espero que disfruten esto tanto como yo. ¡Hola, bebés! El día de hoy me van a acompañar a hacer un moño gigante para mi arbolito. Miren, está de mi estatura, pero está hermoso. Y quiero que aquí lleve un moño gigante, así que vamos a hacerlo nosotros mismos. Miren, bebés, así es como quedó. Y ya solamente en la parte de atrás le voy a poner una agarradera para poder colgarlo en mi arbolito. Y listo, bebés. Así es como se ve nuestro moñito ya puesto. Miren qué hermoso quedó. Me encanta.